Llegando a estas fechas de Navidad y Año Nuevo, les deseamos que la pasen lo más feliz que puedan rodeados de sus seres queridos. Que el año que se avecina les conceda todo aquello y cuanto anhelan. Paz, felicidad, amor, experiencias inolvidables. Pero principalmente salud, mucha salud para usted y los suyos. Feliz Navidad y Feliz 2017 les desean sus amigos de... ¡Lanza Comunicaciones! ¡Gracias!